Estén con todos ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponernos a prueba y le preguntó Maestro, ¿qué vengo a hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es el día? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, ¿has contestado bien? Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino dejaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de lado. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite de vino y se las vendió. Luego lo puso sobre su cabagadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuídate, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿De cuál de estos tres te parece, cuál de estos tres te parece que se portó como un prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces, Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Palabra del Señor.